XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, 1 de la tarde con 1 minuto, esto es Noticias en Flash, edición 19.993 Flash En batería esta es la información, a Tabasco tendría que venir Andrés Granier ya que el juez de distrito sigue los delitos federales y los locales se agotan en la entidad señaló el gobernador Arturo Núñez El gobernador confirmó que aunque Andrés Granier fue detenido continuó bajo arraigo de la Procuraduría del Estado En Huimanguillo el gobernador Núñez señaló que primero se debía limpiar la casa y poner orden, lo esencial de ese trabajo Ha concluido, sentenció Citados nuevamente serán los exfuncionarios que no acudieron a declarar, confirmó el gobernador Y es oficial, la Procuraduría de Justicia citó a comparecer al exsecretario de Salud, Luis Felipe Graham, lo espera mañana a las 10 de la mañana De nuevo se enfermó la ex titular del IAT, Jacqueline Villaverde, no acudió al órgano superior de fiscalización a una comparecencia argumentando una enfermedad Rumbo es lo que el PRI dijo esperar con la presentación del plan estatal de desarrollo En un periodo extraordinario podrían aprobarse diversas iniciativas que hoy pasaron por comisiones, reconocieron los diputados El IEPC debe entregar un informe detallado de cuanto ha ahorrado con su plan de austeridad iniciado en 2007, ordenó el ITAIP ante la negativa de la instancia electoral El Senado de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría una enmienda bipartidista que establece un plan de refuerzo de la vigilancia en la frontera con México En los deportes, el Villarreal admitió su interés por Giovanni Dos Santos Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo